Más chica, 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 más chica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, que música de nueva era A mí me dan pedo donde sea, machuca que estás que te quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, 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 más chica Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Dale lenta, el golpe avisa, vino con no sé Julissa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anitta Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo mami, ya tú sabes Yo lo veo